comenzaremos haciendo un tizado de un polo básico pero lo vamos a hacer en escala de un quinto acá tengo los moldes como podrás ver en escala de un quinto eso es lo que vamos a hacer ahora y claro para eso también tengo mi regla escala un quinto ya el ratio que vamos a utilizar es s2 m2 y l2 ya esa es la cantidad que voy a tizar pero para eso yo necesito un ancho de tela en este caso como es un polo voy a voy a utilizar una tela tubular con ancho de 90 ya que lo más comercial no en el mercado nacional muy bien entonces vamos a hacer en este caso este tizado es más que nada para un mercado nacional por ejemplo un mercado de amarro mercado local no que y por eso es que necesitamos primero acá supongamos que esta es mi tela y lo primero que voy a hacer es darle en este caso pues para poder tizar voy a darle el ancho ya en este caso sería el ancho de 90 porque es tubular ya o sea qué significaría si fuera tubular en este caso no que acá hay por un lado que hay tela y por el otro lado también hay tela o sea acá va a haber dos realmente no en todo este tizado va a haber dos no pero entonces vamos a avanzar marcando para que te orientes primero marco mi ancho no entonces yo acá ya voy obteniendo mi ancho de tela ya está y así voy a hacer voy a trazarlo más hasta más largo ya un poquito más largo ok ya habiendo marcado mi ancho de tela de 90 todo significa que yo voy a trabajar y voy a tizar dentro de estos novenos ya vamos a suponer que este es mi tela y este el ancho de 90 muy bien como este es tubular significa que prácticamente se esté la doble y acá también está en la doble en los extremos es doble tubular entonces yo en primer lugar si es si fuera tu tela porque hay personas que tienen poca producción entonces tizan de frente en la tela ya no te voy a decir si está bien o está mal no porque porque a veces pues uno realiza algunas algunas cosas algunos procesos de acuerdo pues a lo que se le presente no entonces tienes poca producción algunos ya que saben y conocen un poco más lo hacen de frente en la tela pero hay que tener algunos criterios también para eso y pues otras personas que tienen más producción lo mandan no cierto en este caso ya lo hacen digital el tizado lo plantean se podría decir no lo plantean y luego ya solamente lo pone encima de la tela que ya está tendida no entonces tiene varios procesos vamos a hacer el proceso manual el proceso un proceso manual a ver si ese fuera tu tela para comenzar no tú tendrías que escuadrar aquí puede ver a ver tendrías que escuadrar no tenías que escuadrar porque tu tela no puede estar y acá más grande y acá menos no tiene que estar escuadradita parejita en primer lugar ya en segundo lugar hay que dejar un espacio no sea no vamos no es que porque acá está el borde de la tela allí mismo voy a comenzar a colocar mis moldes así no siempre se deja un poquito por ejemplo le puedes dejar dos centímetros algunos ya dependiendo pues el caso dices no dos es mucho pues un centímetro ya mínimamente un centímetro está entre uno y dos y eso tú vas a decidirlo dependiendo pues cuando has tizado por qué se puede correr se te puede mover y eso a qué se depende de cómo tú lo tiendas diré cómo tú lo vas a atender y que este equipo tienes para que te ayuden a atender no entonces obviamente tienes que usar ciertas herramientas equipos para que te ayuden a tener un buen tendido ya de lo contrario se te va se te va a mover si no usas pesas por ejemplo también se te puede mover entonces mínimamente es un centímetro que tú vas a dejar ya no te olvides que acá debe estar es cuadradito muy bien y bueno vas a comenzar entonces yo acá tengo pues mis mis moldecitos que son medidas reales pero en un quinto ya entonces yo voy a iniciar yo necesito igual tizar dos de cada talla yo acá tengo tres tallas sml ya entonces voy a comenzar a ver voy a comenzar en orden a ver voy a comenzar con la s mira en el caso que es pues para mercado nacional lo que vamos a hacer es de estos dos de estos dos moldes ya el que no debe de llevar la rayita del medio o sea si te das cuenta que hay un doblez que está marcado ya si tú lo extiendes a un costado de la tela se va está marcado por lo tanto si yo pongo un molde de esta forma así yo necesito una pieza si o no pero obviamente lo puedo sacar así también porque no te olvides que es tubular ya entonces si yo lo pongo así también va a salir una pieza si o no pero aquí en el centro me va a salir marcado me va a salir marcada la tela ya obviamente el mercado nacional te lo puede tolerar el mercado local te lo puede tolerar ya entonces tú cuál vas a optar pues en estos entre estos dos tú vas a optar ya porque salga la línea en este caso en la espalda no no en el delantero porque el delantero es la cara la presentación y debe estar limpio entonces tú dices de entre estos dos moldes ya yo voy a optar por poner bueno en este caso como que está recto se puede decir lo voy a apoyar en la parte recta pero no necesariamente hay personas que lo ponen así también ya o sea vamos a hacerlo comenzaremos así en la parte recta ya y este de aquí acá a la mitad entonces en este caso mira yo primero voy al momento de de tender mi tela siempre voy a coger un lado el que voy a procurar como voy a tender varias capas no entonces uno de los lados es el que voy a procurar que siempre esté parejo ya si este lado es el que está parejo pues ya siempre lo voy a mantener que esté parejo ¿por qué? porque ese lado es el que voy a aprovechar para poner estas piezas y tiene que estar parejo ya el otro lado podría ser que no lo esté entonces yo podría poner así un ejemplo y mira podría poner así ¿no? ahí ves acá me va a sobrar todas maneras pero no importa si no está parejo ¿ves? aquí en cambio sí debe estar parejo entonces yo procuraré que las próximas tallas si voy a hacer este doblez también ponerlo en este lado ¿no? en uno de los lados que yo decidí ¿no? cuál iba a estar más parejo en el tendido ya está entonces vamos a a ubicar estos moldes en la talla S y lo vamos a entonces yo acá tengo una línea ¿verdad? y lo voy a ubicar aquí también en la línea se supone que estos moldes ya tienen costura ¿no? estos moldes ya están listos ya listos ya están con costura y todo muy bien allí yo tengo una talla S una talla S ya está y la otra S en este caso la puedo hacer aquí y también voy a guiarme pues igual ¿no? acá acá está la línea aquí está pegado al otro no hay ningún problema ya está y acá tengo otro S obviamente yo necesito para un polo ¿no? yo para un polo necesito en este caso necesito una espalda y un delantero pero acá yo tengo ya dos delanteros y una espalda ¿no? ¿cierto? porque es no te olvides que es estubular ¿ya? entonces me faltaría ¿qué me faltaría? me faltaría solamente este ¿no? completar ¿no? para ya tener los dos polos ¿sí o no? ya continuamos entonces si yo tengo uno acá lo voy a poner el otro voy a doblarlo así lo voy a poner aquí mira aquí ya claro lo ubico también pegado a la línea pero aquí acá siempre debe haber así como un este resguardo de 3 milímetros para cada uno ¿qué significa? te lo voy a marcar aquí a ver aquí en este lado del hombro a ver vamos a acercarnos un poquito más aquí en este lado del hombro ¿ya? es como que voy a tener un resguardo en las partes curvas más que nada aquí aquí no porque todo va yo voy a tener un resguardo bueno acá no no es necesario porque no choca nada ¿ya? ¿y qué significa? de 3 milímetros es como que a tu base le agregas 3 milímetros más de resguardo ¿no? y ahora yo lo que voy a hacer es voy a poner este prenda y de igual forma este polo debería también tener sus 3 milímetros de resguardo ya lo voy a pintar para que tú sepas como que tiene los 3 milímetros de resguardo me fui ya entonces aquí debe haber unos 3 milímetros de resguardo siempre aquí aquí ya para que cuando veas con la cortadora no le afecte en nada y este no se corte nada todo salga bien ya está sin embargo aquí en las partes rectas no hay problema puede estar junto porque la cortadora va recta ya entonces yo tengo un S aquí y tengo otro S aquí si o no que ya cumplía acá tengo no es cierto dos delanteros y dos espaldas y realmente yo ya tengo los dos polos ¿no? muy bien ahora me voy a la talla M aquí está la talla M y voy a me voy a pasar lo mismo mira claro acá lo puedo pegar acá se puede pegar pero aquí hay que tener un resguardo ya entonces claro yo te recomiendo que bueno el moldecito ya de por sí ya esté con el resguardo listo ¿no? ya claro cuando es computarizado eso ya lo ponen y ya sale así ¿no? con ese resguardo más que nada es aquí ya más que nada es aquí porque no se vaya a pasar la cortadora pero bueno me disculpa si es que por ahí me sale mal muévela pero ya si entiendes ¿verdad? muy bien ahí está este es M ya tengo dos delanteros M ahora me voy a ir más acá bien y voy a continuar bueno en este caso necesitaría dos espaldas M ¿verdad? entonces por ejemplo yo aquí puedo poner las dos espaldas M ya y la L entonces comenzaría con la L pero la L para la L me queda solo este espacio obviamente yo lo voy a poner a la mitad ¿cuál voy a poner? obviamente el de la espalda ¿verdad? el delantero no el delantero debe salir abierto entonces puedo poner aquí bueno no me conviene en este caso a ver voy a ver tengo que jugarla y ver a ver qué me conviene creo que este me conviene no igual voy a perder un poquito allí pero es mínimo pues ya entonces le voy a poner la L sí este tizar es como un ropecabeza para mí es como un ropecabeza porque puedes este tizar de varias formas ordenar como tú quieras realmente pero la idea es buscar que el ahorro de tela ¿no? que no te quede tanta tela que el desperdicio sea lo menos posible entonces yo por ejemplo he comenzado con las S para ir ordenándonos pero sin embargo yo podría compensar también podría poner acá puedo poner una M y una S puedo compensar los anchos ¿no? si te das cuenta tenemos un ancho determinado de 90 solo 90 tenemos ¿no? entonces también tienes que considerar que los anchos de este con el otro deben entrar ¿no? ya por ejemplo una 2XL pasaría sería diferente entonces mira ahí está en este caso pero aquí también podría ser mira así también podría ser ¿ves? entonces voy viendo en este caso sería así esta bien esta es la espalda M L L y lo voy a colocar ahí y claro no te olvides mira acá hay una recta y normal pero acá tiene que haber un resguardo ¿ya? no puede estar pegadito ¿ya? entonces lo que yo estoy tizando es que te estoy explicando no necesariamente lo vas a hacer siempre igual podrías encontrar una mejor optimización aún ¿no? de tus moldes yo solo te estoy dando una idea un ejemplo ¿ya? pero de hecho que tú en la práctica vas a hacerlo mejor entonces yo aquí no te olvides que acá debe haber un resguardo un resguardo ¿ya? ahí está muy bien en este caso esta es la L tengo una L ya entonces vamos a continuar aquí bueno puedo poner a ver ya pues la M ¿no? la M la M espalda no lo pongo así a ver no en este caso ya acá como es recto recto no hay problema ¿no? también tenemos que buscar la forma de facilitar el cortador ¿no? porque en este caso la cortadora entra recto ¿no? por ejemplo acá un poquito puedo cortarlo y bueno me puedo ir por aquí ¿no? con cuidado o de lo contrario entrar por acá la cortadora ¿no? con cuidado con esta punta cortar por aquí ¿no? bloquear ciertas partes para poder hacerlo más rápido a ver continuamos ya está y esta sería la M entonces aquí la M ya están completas porque tengo dos delanteros M y dos espaldas M ya están los S y me faltaría la L nada más ¿no? en este caso entonces yo voy a pasar a la L tengo una ya pero la otra lo voy a hacer pues si acá tengo una la otra lo voy a hacer de igual forma ¿no? aquí ya está bueno acá no hay problema ¿no? ya tengo la L tengo uno dos me faltan los dos delanteros L ¿verdad? entonces aquí tengo los dos delanteros L puedo hacer así ya está o también podría hacerlo así no habría ningún problema solo hay que se lo guardar acá ¿no? a ver sí creo que sí entonces aquí continuamos ubicando la L ah pero mira por ejemplo no te olvides que acá hay que poner los tres milímetros de resguardo estoy poniendo con plumón para que más o menos te des cuenta y ahora sí acá lo puedo pegar no hay problema línea con línea allí ya ahí está entonces vamos a tizar y en este caso ya está muy bien entonces ya aquí tengo la L y tengo dos delanteros ¿verdad? y dos espaldas y ahora sí tengo seis polos y uno dos S dos M y dos L ya lo tengo en un tubular de 90 ya ahora sí que me faltan las mangas entonces yo tengo mis tres manguitas aquí en este caso y claro yo también cada cuerpo pues cada polo tienen dos mangas ¿no? pero este es tubular por lo tanto si yo coloco una así ¿no? acá acá me va a salir completa ya ¿no? para un polo ¿no? entonces yo lo que tengo que hacer es ubicar entonces yo puedo ubicar en este caso a ver vamos a usarlo así de todas maneras nos reguardamos por si acaso vamos a ponerle aquí en todo caso tú tendrías que medirlo ¿no? controlar ahí que sabes que ahí debe haber un resguardo y entonces comienzo igual voy a tener la misma cantidad ¿ya? entonces comienzo aquí y comienzo a tizar ya a ver por ejemplo aquí en este detalle por ejemplo aquí no hemos tenido en cuenta la línea de hilo que los moldes tienen ¿por qué? porque bueno me he guiado de esta recta se puso este costado recto y bueno y de allí todo abotado se supone que todo está bien pero en la manga ¿ya? esta es mi línea de hilo pues el medio ¿no? pero en la manga no me estoy guiando de nada así que yo ¿cómo sé que está bien cuadrada? ¿no? entonces aquí en la manga sí me puedo orientar por ejemplo yo lo voy a ubicar aquí ¿no? yo lo voy a ubicar allí ya pero yo tengo que medir desde el medio hasta el borde de la tela me mide 24 y medio acá me debe medir lo mismo ¿ves? entonces yo tengo que controlar de esa forma en este caso la manga entonces debo medir abajo sí a ver hasta acá es 26 y acá arriba 26 a ver no me da 25 y medio así es chiquitito pues y aquí también debe tener 25 y medio sí también lo tiene un poquitito pues en todo caso si tú ves que es un poquitito te lo tienes que mover para hacer que coincida para hacer que coincida sí 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 25 a ver 25 ahora sí me coincidió significa que esta manga está bien ahora ¿no? y yo lo voy a atizar ya está ya está en este caso esta es la talla L ¿verdad? ya tenemos la talla L una pieza y ahora acá al costado o sea yo tengo uno nada más me falta considerando el tamaño de espacio que me queda yo puedo puedo ver si es que entra la M no entra entrará la S tampoco entra ¿no? entrará aquí allí allí podría entrar ¿no es cierto? entonces ahí tendría una S a ver otra otra cosa podría ser aquí otra L y aquí podría ser otra S a ver un poquito puede ser y acá podría ser una M estamos solamente como que jugando ¿no? un poco para ver más o menos ¿no? porque hay varias formas de atizar ¿no? entonces yo digo ¿cuál es la mejor forma? la mejor forma ¿no? para mí ojo considerando que yo lo quiero hacer abierto así que no me deje marca acá porque yo podría hacer esto mira yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto mira acá hay uno acá hay otro y el otro viene para acá acá sí me da ahorro de tela bastante ahorro de tela pero va a quedar marcado entonces hay que tener cuidado ¿no? ahora sí es posible porque el mercado nacional sí te lo aguanta puede aguantarte tú tienes que ver tu cliente ¿a dónde vas? pero obviamente que lo ideal es que no esté marcado eso es lo ideal pero podría ser también este sí he visto algunas prendas bueno sí está marcado obviamente las mangas acá pero lo que sí debes de considerar si lo vas a hacer así que no está mal también dependiendo de tu mercado como te digo para exportación es imposible eso que estamos haciendo solo para mercado nacional y local ¿ya? en este caso tienes que considerar que ambas mangas sean iguales ¿no? o sea si vas a marcar manga M aquí bueno acá también ¿no? y que en el polo lo tienes que poner igual las dos marcas ¿no? las dos mangas marcadas ¿no? o sea no vaya a ser que una esté marcada y la otra no esté marcada ya entonces eso hay que tener cuidado creo que lo vamos a hacer así como te digo marcado para ahorrar tela porque a veces nosotros lo que queremos es ahorrar tela y creo que y como es aceptable en el mercado nacional si es aceptable entonces esto de aquí lo voy a borrar y voy a volver a hacer un tizado ¿ok? lo que voy a hacer bueno ya lo borré lo que voy a hacer es poner la M mejor ¿ya? para lo que a nosotros nos importa ¿no? esa parte de hacer bien el tizado es ahorrar tela ¿verdad? entonces en este caso voy a poner acá mi molde pero igual no te olvides que hay que medir ¿no? ahí lo derece un poquito ahí un poquito y ahí está mejor ya y ahora sí lo voy a atizar ya está esta es la M ¿ya? y ahora claro no va a entrar la L aquí pero sí puede entrar la S ¿ya? entonces en este caso voy a poner acá la S ¿ves que sí va a entrar? sí entra pues entonces tú tienes que jugar y ver pues cuál te conviene en este caso ¿no? allí y de todas maneras se lo puedo medir para verificar para verificar que esté alineado ya está y de nuevo voy a en este caso atizarlo ya está entonces esta es la S ahora yo puedo volver a hacer lo mismo porque yo yo he tizado para un polo como es tubular acá hay para un polo y acá hay para un polo M y un polo S ahora yo quiero otro polo pues ya bueno en algunos casos lo puedes hacer algunos he visto que lo tizan de esta forma no hay problema y algunos lo pueden tizar así también entonces tú eliges mira mira hasta acá a ver mira vamos a ver si es lo mismo mira una línea hasta allí y al final es cuando lo pongo así de esta forma es lo mismo ¿ves? realmente es lo mismo mira me ocupa la misma ¿no? entonces tú tienes que ver ahí por ejemplo si tú vas a colocar eso así esta pieza la vas a colocar así ¿ves? si tú lo colocas así los dos entonces esta la vas a colocar así ¿no? ahí ves ya entonces tú decides de qué forma te conviene más no pero si te das cuenta me ocupa casi la misma distancia ¿ya? pero por ejemplo ahí podríamos definir porque el corte que cuál más rápido vas a cortar ¿no? entonces a ver vamos a ponerlo aquí un ratito ¿no? ahí entonces ahí podrías definir en qué forma entonces vienes aquí por la cortadora hasta allí quedas hasta allí queda ¿no? vienes cortas por acá cortas derecho ¿no es cierto? y de ahí vienes por acá acá hay que tener un resguardo por ejemplo se escurva tiene que tener un resguardo allí entonces realmente sí si tú sabes cortar sí sí se puede manejar ¿ya? de las dos formas ¿ya? de las dos formas pero creo que en este caso lo vamos a hacer así ¿ya? podría variar sí ya ahí de todas maneras lo medimos sí está bien entonces estizamos no te olvides que acá debe haber un resguardo ya lo voy a poner con rojo ya debe haber un resguardo de todas maneras porque no voy a hacer que cortes y moches debe haber un resguardo ¿ya? entonces aquí voy a colocar mi moldecito el otro moldecito ya está bueno acá acá no choca ¿no? no choca pero de todas maneras si gustas por precaución ya sabes que en las curvas se pone su resguardo ¿ya? ahí está entonces ese sería S y este sería M o sea ahí ya tengo ya mis dos mis dos polos ¿no? la manga para mis dos polos muy bien solo me quedaría la L ¿no? entonces yo he procurado que las dos me salgan planas y no tengan ninguna este doblez ¿no? pero ya en la L a ver vamos a ver cómo sale la L o voy a tener que generar un doblez a ver por ejemplo yo lo pongo allí a ver no lo pongo así de esta forma a ver a ver por allí luego puede ser así ahí y el otro entraría entraría aquí claro se pierde un poco igual puede ser ¿no? es una forma la otra forma a ver acá hay uno y por acá hay otro me rinde lo mismo entonces yo más o menos tengo que ver cuál es la forma que yo quiero entonces bueno si me va a rendir lo mismo entonces yo preferiría mil veces abierto ¿no? no con marca ¿ya? entonces como te digo puede ser de esas dos formas pero si me va a las finales yo por ejemplo marco ¿no? como hace rato ya has visto marqué por aquí son menos ¿no? cuando dice aquí también marqué volteé más o menos por ahí marqué y aquí en este caso así 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 y por acá me marca por acá y a ver y qué pasa si yo lo pongo de esta forma así así a ver por acá por acá y también tengo que poner el molde aquí bueno creo que de esta forma me ahorro más entonces yo ahí voy viendo cuál es la mejor forma de tizar como te digo es que no hay una fórmula así exacta ¿no? lo vas aprendiendo con la experiencia con la práctica de hecho ya ahí está entonces este es un L y el otro L a ver aquí ves me estoy ahorrando tele la otra forma era mucho y encima me favorece porque me salen abiertas y no me va a generar ni una marca y eso es eso es lo ideal acá si te das cuenta acá debe haber un resguarde porque como que es una curva podría haber mochadas ¿no? entonces para evitar eso mejor resguardamos nuestra tela ahí está ahí está entonces ya tendría las dos L y claro no te olvides de todas maneras el resguardo claro y tú dices pero solamente necesito el resguardo acá sí, sí lo que pasa es que a veces cuando tú lo haces computarizado y haces el tizado lo ploteas ya obviamente le pones el resguardo a todo obviamente ya pero si no tú podrías hacerlo manual y le puedes dejar un espacio de tres líneas a un lado y tres líneas al otro ya entonces ya ahora sí si te das cuenta ahora sí a ver vamos a mover la cámara ya terminé todo entonces yo le voy a dejar uno entonces mi tendido sería hasta acá ¿no? en este caso dejando uno de margen claro y esto de aquí claro esos son los desperdicios pues ¿no? entonces tú tienes que tratar de evitar la idea de este tizado es tratar de no desperdiciar tela ya es por eso que debemos tratar de tizar lo mejor posible lo más óptimo posible ya no es la única forma de tizar diré no es la única forma de tizar podrías todavía alternar con eso ya bueno pero eso sería todo lo que es un mercado nacional más que nada un mercado nacional por lo general hacen esto ya ojo que este es un ancho de 90 centímetros ya entonces hay que tener cuidado con esos detalles y un ratio de S2 M2 y L2 y cómo sería pues en un ratio diferente ¿no? ya eso te lo dejo de tarea voy a terminar pues mitizada en esta tela tubular y puedo medir en este caso he medido todo 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 y me da una medida de 3 metros punto 92 ya esta es mi medida en metros obviamente acá en esta tizada en esta capa me van a salir 6 polos 2S 2M 2L ya está y eso depende pues en las dos capas 12 en 3 capas ¿no es cierto? 18 ¿no? y bueno para una capa voy a necesitar 3.92 metros ya ok eso sería todo en lo que he extendido el tubular de un polo básico